Atlético de Madrid visitando al Sporting de Gijón Gran pase de Griezmann para esta muy buena definición de Kevin Gameiro Gol colchonero el 2 a 1, muy buena combinación francesa, pase de Griezmann Y Kevin Gameiro se lleva al arquero Cuellar y anota con izquierda a placer el 2 a 1 Gracias por ver el video